Sistema frontal que dejó en la provincia de San Antonio 44,6 milímetros y se extendió desde la madrugada del jueves hasta la mañana de este viernes. Precipitaciones que no provocaron mayores inconvenientes en la población, la cual reaccionó bien ante las lluvias y fuerte viento que por momentos afectó a las comunas del litoral de Los Poetas. La comuna y la provincia en particular resistió bastante bien, casos muy focalizados que hemos tenido. Los reportes que nos han enviado los encargados comunales de las municipalidades de nuestra provincia nos indican que para lo que teníamos pronosticado en relación al agua caída y a los vientos que se pronosticaban, la provincia resistió bastante bien. Precipitaciones que provocaron la suspensión de clases en el Liceo Eugenio Subercazó de Cartagena debido al colapso de una cámara de evacuación de aguas lluvias y en la comuna del Quisco durante la mañana de este viernes. El alcalde de la comuna de Cartagena en conjunto con la Ceremia de Educación directaron hoy día la suspensión de las clases para los niños, están los docentes trabajando en el sector para reponer todo y así a partir de la próxima semana retomar sus actividades normales. Y en la comuna del Quisco también por la misma condición el municipio en conjunto con la Ceremia de Salud decidieron suspender las clases en los establecimientos municipales. Hablamos de la escuela del Totoral, de Clara Sorovera, del colegio Pablo Nerúa y del colegio, la escuela del Quisco de esa comuna. Sistema frontal en donde se desplegó un plan de contingencia el cual se llevó a cabo de buena forma tomando en cuenta los 44 milímetros de aguas caídas, los cuales habían pronosticado con anterioridad y fue catalogado como precipitaciones normales a la fecha y no como un diluvio como un medio de comunicación quiso dar a entender. Recordemos que para el total normal de nuestra zona es de 485,4 milímetros, por tanto lo que ha caído, si bien ha sido mucho más de lo que se esperaba en cuanto a agua caída y la afectación se ha producido también por algunos cambios de condiciones de la misma ciudad, yo creo que no da como para decir que estamos ante un diluvio sino que una cantidad un poco mayor de la que se esperaba. Positivo balance del segundo sistema frontal que afecta a la provincia en mayo y que ya ha dejado 92,3 milímetros a la fecha. Lluvias que darán paso a cielos con nubosidad parcial y bajas temperaturas, descartándose la llegada de nuevas precipitaciones por lo menos hasta el próximo miércoles 18 del presente mes. Lluvias que darán paso a cielos con nubosidad parcial y bajas temperaturas.